¡Hey! ¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Soy Sokeru. Hoy quiero hablar de las noticias sobre el nuevo parche que implementaron esta mañana. Gira por encima de todo sobre la transferencia entre servidores, cosa que mucha gente estaba esperando. Gente que tenía una guild de 200 personas, 100 personas, 50, 10 personas, lo que sea. Gente que no está jugando con amigos porque después del desastre, del caos, del lanzamiento donde había demasiada gente, pues hay mucha gente regada por diferentes servidores, diferentes mundos, sin poder jugar con sus colegas. Y claro, pues Amazon Games prometió y aquí está cumpliendo. Llegaron las transferencias de los servidores. Lo primero que hay que tomar en cuenta es que todavía en este momento, mientras estoy grabando el vídeo, no está completamente disponible. No es algo que puedas activar ya mismo porque está en periodo de prueba. Comenzar con las pruebas en un server en específico para que esas personas pudieran moverse como quisieran a cualquier servidor de su región. Y están haciendo las pruebas, esperando a ver que todo salga bien. Si todo sale bien, pues lo habilitarán y avisarán de inmediato para habilitarlo. Seguro que lo harán a través de su cuenta de Twitter y las noticias aquí de su página web principal. Lo otro es que a lo largo de todo este tiempo hemos esperado un montón. Hemos esperado ya tres semanas, tres largas semanas. Y Amazon Games tiene una forma muy interesante de pedir disculpas, así que nos regala todos un emote. Bueno, lo puedo compartir acá. Parece que fuera alguien como que está esperando, pero está esperando muy molesto. La verdad como cansado ya de la espera, ¿no? Está interesante. Ya lo deben tener todos en tu perfil. Pero vamos con lo bueno, ¿no? Más allá del retraso que esto pueda generar y lo que tengamos que esperar ahora mismo para que terminen de activar la transferencia de servidores, la verdad es que esto es una realidad. Esto ya se va a terminar de implementar en las próximas 24 horas, ¿ok? Entonces, quiero pasar por encima y repasar lo que viene siendo el cómo lo hago o no, sino el qué viene contigo a tu nuevo servidor. Y la verdad es que prácticamente todo va contigo al servidor, todo menos la compañía, ¿ok? Va a tu casa, tu dinero, tu inventario, todo lo que tengas en tus baúles, todo, ¿ok? Absolutamente todo va de nuevo también a ese nuevo servidor. Y lo que no puede moverse es el tema de la compañía por encima de todo, ¿ok? Y la lista de amigos. La lista de amigos también va a desaparecer. Os lo comentan acá. ¿Qué pasa? Por lo visto, no puedes tener absolutamente nada en venta al momento de solicitar la transferencia. Tienes que ir a tu mercado más cercano y eliminar cada una de las ofertas de venta que tengas activas, ¿ok? Hay varios detalles en todo esto y es que no puedes mover para nada. No puedes mover tu personaje a un servidor o un mundo lleno, ¿ok? Hay varios estatus de mundos, ¿ok? Y esto es algo que quiero compartirles. Va a estar aquí abajo en la descripción. Este link, esto que está acá, te muestra, según Amazon Games, el estado de cada uno de los servidores. High, Medium y Low. En este momento, para Europa Central, que es el servidor de la región donde yo juego, pues pueden ver que la mayoría de los servidores están en Low y la verdad es que hay muchos que me parecen que son los relevantes. De hecho, yo juego en Core. MidGuard, que es un server que se aclamó demasiado y estuvo con colas larguísimas, también está aquí en Medium. No tienen nada de cola, tienen espacio, ADS también. Y bueno, va a ser, desde mi punto de vista, relativamente fácil esta transferencia. Pero hay ciertas cosas que también se deben de tomar en cuenta para la transferencia, ¿no? Antes de caer en otros detalles que también anunciaron acá. Lo primero también comentarles que, voy a dejar los links de todo esto en la descripción del video, pero comentarles que no solamente compartieron esta información, sino que también hicieron una mega publicación en el foro, comentando y respondiendo tantas preguntas como fueran posibles sobre la situación de los cambios de región, perdón, de server. ¿Qué pasa? Lo primero es que por alguna razón hablan, yo no sabía que estaba en una situación, hablan de que van a habilitar la transferencia entre regiones. Al parecer, al principio, cuando había demasiadas colas en Europa y en Estados Unidos, pues la gente empezó a irse a otras regiones. Estados Unidos se vino a Europa, entre Europa se fue a Estados Unidos y a Latinoamérica y así fue. Fue una locura. ¿Qué sucede? Hay gente que ha jugado bajo esas pautas, pero se quiere cambiar y al parecer Amazon Games, los desarrolladores en su cuenta de Twitter, dijeron que iban a permitir la transferencia entre regiones. Cosa que me imagino que no debe ser tan sencilla, deberá tener sus complicaciones, pero actualmente no está activa justamente por eso, porque comentan que sí, se comprometen y entienden que la comunidad lo necesita. Así que están trabajando en ello, que ya tienen, ya tenemos la primera opción para hacer transferencia dentro de la misma región y yo creo seriamente que no pasarán ni siquiera dos semanas cuando ya tengamos la opción de transferirnos entre regiones enteras. Si estás jugando en, qué sé yo, América, en East o West o en Europa o en Suramérica o en donde sea, te vas a poder cambiar para jugar con tus colegas si hace falta. Así que es algo que puedes comenzar a considerar dentro de todo esto. Además de eso, tenemos que tomar en cuenta que el ticket no tiene tiempo de uso. El ticket para la transferencia es libre, lo puedes usar cuando quieras y está ahí para ti siempre. No te lo van a eliminar, no es como que usar estas dos semanas o te lo quitamos. No, no va a ser así. Te lo vas a quedar para toda la vida. Si no haces la transferencia, lo vas a tener ahí siempre esperando la oportunidad para que te transfieras al server que tú prefieras. Luego, dependiendo del resultado de los servidores, vendrán los merch. Eso ya también está super visto, se puede prever. La verdad es que New World es un pedazo de juego, pero no va a mantener esta cantidad de jugadores activos en simultáneo por mucho tiempo más. Pasará uno o dos meses y yo creo que para este final de mes ya empezarán a hacer merch entre servidores. Recordemos que los servidores tienen el tema lo que viene siendo la región, el mundo y luego lo que viene siendo como lo que han llamado el reino. Y esto es relevante ¿por qué? Porque resulta que si tomamos en cuenta esto, los merch van a ser únicamente entre reinos. Así que bueno, eso deben de tomarlo en cuenta. Los merch van a venir, se puede prever. Si estamos hablando de que se empiezan a llenar los servidores, van a quedar algunos vacíos, van a empezar a unir servidores, veremos cambios radicales con eso. Parece que también hay un detalle porque van a avisar con un día de anticipación, previendo ya que esto va a durar semanas para que la gente tome su decisión de a qué servidores van a ir. Van a avisar con un día de anticipación cuando el servidor ya está disponible para transfers. O perdón, no está disponible para transfers. ¿Qué significa esto? Significa que si, por ejemplo, mi servidor Cork, que ahora mismo está en Medium, pasa a full, te van a avisar que al día siguiente, desde ese momento que lo digan, ya no va a estar disponible. Te van a avisar con 24 horas para que apenas esté full, pues decida si te vas a meter o no, porque lo van a cerrar. No va a ser algo tan agresivo. Y esto por lo siguiente. Es muy complicado mover compañías, guilds enteras. Entonces, esto es un punto importantísimo para ellos, ya que saben que es muy relevante el tema de poder jugar con tu compañía. Hay compañías allí fuera que tienen, o grupos, que tienen 3 y 4 compañías porque necesitan llenar a 300 y 400 personas. Imagínense migrar a un servidor nuevo a esa cantidad de gente. Obviamente no puede ser tipo que la mitad de la compañía se hizo el transfer y se llenó automáticamente y te cerraron la puerta. Eso no va a pasar. Así que eso es un punto a favor de New World y de Amazon Games. Entonces, muy bien pensado. Le quiero dar un dato a todos los que tengan compañía y esto lo aclaro aquí en las preguntas y respuestas. Y es importante que no abandonen la compañía. La última persona que está en la compañía al irse, deja la compañía libre y automáticamente se pierde el nombre de la compañía. Y esto es importante ¿por qué? Porque se tiene que perder el nombre de la compañía. Eso debe suceder así. ¿Ok? Para que cuando llegues al nuevo servidor puedas utilizar ese mismo nombre de compañía si es lo que quieres cuidar. ¿Bien? Ya lo sabes. Una persona debe quedarse en la guild y esa persona debe ser la última que se vaya a transferir. Deja la compañía sola. La compañía automáticamente se deshace y tú vas a poder crear de nuevo tu compañía en el servidor nuevo cuando todos hayan pasado. ¿Vale? No pierdan el nombre. Tengan mucho cuidado con eso. ¿Vale? La transferencia, por último, sobre el tema de las transferencias. No te van a cambiar la facción. No va a haber forma de que cambies la facción. Si ya tomaste la decisión de cambiarlo una vez que la tienes cada tres meses, pues... Estás jodido. Tienes que esperar. ¿Vale? Por otro lado, la parte yo creo que más importante y relevante de todo esto es el tema de la economía. Vuelve la economía al juego. La verdad es que lo estaba hablando en los últimos tres días y la economía ha estado por el piso. Pero por el piso. ¿Vale? Entonces, ¿qué han hecho? Aclararon ya que todo este tema de los sistemas de refinado super económicos y regalados en los cofres era un bug. Así que si pudieron comprar o si han comprado o si todavía no compran, compren ítems de refinado. ¿Por qué? Porque van a dar mucho menos. Y vamos a volver al balance donde la oferta y la demanda van a tener poder. Y obviamente todos los ítems que se tengan que refinar van a costar más porque ya se deben de tomar en cuenta de por medio de los ítems de refinado que van a costar en promedio unos 10 o 4 o 15 monedas dependiendo del servidor. Esto va a variar. ¿Bien? Esto me gusta porque nos devuelve la economía. Otro punto importante es que tenemos corrupciones a nivel 65. Las corrupciones de nivel 65 estaban bugueadas. No, lo siguiente. ¿Vale? Pero era terrible. ¿Vale? Entonces, para arreglar eso lo que hicieron fue... No tengo ni idea qué coño hicieron, pero ya por lo menos eso funciona. Y los staff de ASO ya también están arreglados. ¿Vale? Parece que ya por fin van a desaparecer el inventario. O eso espero. ¿Bien? Ahora, lo último es que... No sé si lo sabían, pero quiero comunicarles que durante este par de semanas hubo gente atrapada en eventos. Eventos como guerras o estas instancias de nivel 60 en las cuales vas a batallar como un mercenario y tal. Pues resulta que se quedaban ahí atrapados. Se morían ahí, no podían hacer nada, no podían salir, no podían... No había forma de salir de allí. Así que ya arreglaron ese bug. Ahora cada vez que te vayas a menú... Ok, bueno, déjame compartir el juego. Ahora cada vez que te vengas aquí a menú y uses el onstock ya va a funcionar. ¿Vale? Otra cosa, por cerrar, pues pueden ver que les quería mostrar un poco de que efectivamente compré un montón de ítems de refinado. Y tengo todavía mil y pico más en varios inventarios que llené para justamente prever este problema. Háganlo, todavía están a tiempo. Piensen que quizás ahora están un poco más caros, pero van a seguir subiendo de precio. Háganme caso. Comprenlos baratos ahora mismo. Igual es posible que en tres días o para el fin de semana igualmente valgan el doble o el triple. Aprovechen esto y bueno, eso yo creo que es lo más importante de las notas del parche. Obviamente acomodaron un par de bugs. Pero todavía hay un par de detalles que me gustaría contar en un nuevo video. Así que nada, muchas gracias por estar acá. Si les gustó el video ya saben, suscríbanse. Dejen un comentario para aclarar cualquier duda. Denle like y todo el tema. Pásense por el stream. Ya como pueden ver, siempre estamos aquí haciendo los videos desde el stream de Twitch. Todas las noches a partir de las 9pm hora de España, 8pm hora de Canarias. Venga, hasta luego.